María de los Ángeles Espinosa Mesa, vivo en el municipio Emiliano Zapata, en Morelos, y el mercado está justo en la ex hacienda de él, se le venera en casi todo el estado. Rubén Martínez Camacho de Gustavo Amadero, 82 años. La fecha que se le celebra a Zapata es el 10 de abril, porque según yo, ese es su día de nacimiento. Sí, lo mencionamos, que ese día es la fecha que oficialmente se da a conocer para el nacimiento, pero hoy se recuerda el día de su fallecimiento. Sí, mencionamos las dos fechas, y que ya Mario nos detalló qué fue lo que sucedió ese 8 de agosto. Además, este es el año de Zapata, por disposición gubernamental. Hoy sí hay que complementar con la exposición de caricaturistas que comienza hoy en el Museo Vasconcelos a las 5 de la tarde. No, en el museo no, en la biblioteca. Perdón, en la biblioteca Vasconcelos, cierto, cierto. En la biblioteca, entonces para los que puedan acudir, sería muy bueno. Fíjate que ha sido también un personaje muy utilizado en cintas. Recuerdo una de este, Alfonso Arau, donde hizo, estuvo medio mafufa la historia y todo, pero que cómo lo toman como un símbolo representante de todos los pueblos indígenas de esa lucha agraria, pero también como todo un hombre muy varonil, muy bien puesto. Por lo menos fue el giro que le quisieron dar a esa historia. No, pero es una historia muy maniqueada la de Alfonso Arau. En principio desde el... El protagonista. El protagonista. Y luego a la novia que le pusieron. No, no, no. No, hay otras películas en que sí lo representan más como era Emiliano Zapata. Un hombre recio, un hombre de campo, un hombre que tenía ideales y que los pudo cristalizar de alguna manera, pero por su empeño y porque convivía, porque se hacía eco de lo que le decían los campesinos. No, pues despertaba una verdadera admiración, idolatría entre los pueblos de toda la zona. No, su sucesor no pudo, que fue Gildardo Magaña, no pudo mantener el ejército. Pero además desde su nombre, ¿no? Es un hombre con fuerza, Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. Sí. Y ha habido películas que lo retratan con mayor veracidad que... La verdad es que la... Esta fue fanciosa. Resultó... También la de Elia Kazan, que sale marlombrando. Ah, sí, no, no, no. No sé. Una alteración de los hechos de la historia. Él está bien representado y todo, pero... Pero están... Las cosas no ocurren en ese orden y ahí... ¿Cómo se llama? Cuando... Anacronismos. Cosas que no habían sucedido y que se daban ya por hechas. Sí, que ya entran en el cuento. Sí, no se apegan a la realidad, demasiado fantasiosas, no le hacen ningún favor al caudillo. Pero hay otras que sí, bastante recomendables. Pero, por ejemplo, la que hizo, por ejemplo, el hijo de Vicente Fernández. Esa es la de Arau. Esa es la de Arau. Sí. Lo utilizan y es desbordante. No, pero lo mejor es leer sobre su vida, leer todo como un personaje que realmente apenas aprendió a leer y escribirse, convierte en un caudillo. Porque tiene la capacidad de escuchar y de sentir lo que le manifiestan los otros carteles. Se rodea de gente muy culta y él, finalmente, uno lee las cartas que le escribe. Es escrito normal, ¿no? Es una buena ortografía y todo. Sí, va superando todo. Más bien, el que era así medio atrabancado era eufemia. Era de Radio Central. También, sí, era... ¿Cómo se llamó usted? Era realmente menos hábil. En la película lo representa Antonio Cui. El género Zapata. Y la que lo representa, yo creo que de las películas mexicanas es la de... Vamos a la revolución. Vámonos con Pancho Villa. Esa. Vámonos con Pancho Villa, ¿no, Mario? Esa es una película muy realista de cómo se comportaban los ricos, cómo cambiaban. Alguien me platicaba que en época de la guerra civil en España, tenían en los pueblos pequeños, ¿no? En las ciudades, en los pueblos pequeños, tenían un vigilante para ver cuándo venía el ejército y de qué corriente era el ejército, qué iba a pasar por él. Entonces, cambiaban la bandera que tenían en la torre del pueblo, de la iglesia del pueblo. Y entonces los recibían bien. Para estar acorde con los visitantes, ¿no? Que no estaban ahí. Y tú primero. Y así es lo que representan también en esa de Vámonos con Pancho Villa. De cómo va cambiando el hacendado de simpatía, ¿no? Sí, así es. Sí, pero, claro, el fenómeno zapatista, pues tiene profundas raíces en la filosofía política. Porque él tenía el apoyo de intelectuales importantes, ¿no? El que redacta el plan de Ayala se llama... Espérate, se me escapa el nombre en este momento. Hemos hablado de él. Es uno que sale en la foto donde están... Donde están... Que están... En la silla presidencial. La silla maldita. Es uno que siempre se vendaba la cabeza. Vendaba como una especie de bandana. Bueno, sí, es radio centro. Su brazo derecho. Muchas gracias. Y esa foto, ¿no? Tan famosa. Está la silla presidencial. Está por un lado Emiliano Zapata y por el otro lado Francisco, ¿no? Francisco Villa. Y el hermano de Emiliano Zapata es el que dice que si por esa maldita silla es que se pelean tanto. La silla maldita. Que mejor hay que quemarla, desbaratarla. Bueno, pues es una historia interesante. Ojalá se interesaran en leer. Porque sí, sí tiene muchos ángulos que se desconocen. Porque la historia, por ejemplo, la de las escuelas, lo menciona muy superficialmente. Sí, preferían tratarlo como ídolo, como un ícono, en lugar de analizar bien lo que él proponía. Ya van varias llamadas que piden la rectificación. Efectivamente, el día de hoy es el nacimiento de Emiliano Zapata en 1883 y su fallecimiento es el 10 de abril. Pero sí lo habías dicho, porque yo lo anoté. ¿Antes lo había yo dicho bien? O sea, lo habías dicho bien, Tío, porque escribí la fecha. Ah, entonces me confundieron. Nace Emiliano Zapata. Ah, no, entonces estaba... No, te hicieron bolas. Sí, sí, sí. Me hicieron dudar de lo que había. Pues sí, en relación a esto... Por cierto, nada más señalar que el co-redactor del plan de Ayala fue Otilio Montaño, que era el asesor ideológico. Era el cerebro. ¿De Emiliano? Sí. Por eso decía yo que él tenía la capacidad de escuchar, porque su preparación había sido muy limitada durante su niñez. Sin embargo, aprendió a escuchar y eso es muy valioso. Él y Villa tenían esa buena forma de pensar. Villa dijo, no, yo nunca podré, no estoy a la altura como para ser presidente de México. Y aún decía de gobernador, no tengo esa capacidad. Yo nomás para pelear. Tenían autocrítica. Qué curioso, porque otros personajes de la historia nunca lograron llegar a esa ubicación perfecta de lo que era su persona y de lo que era su valor. Exacto, y entonces intentaban acomodir a lugar el poder sobre todas las cosas. Claro, el poder con el dinero. Pero estos dos héroes, como lo fue también Villa, un asesinazo, un... Bueno, era revolucionario. El revolucionario tiene esa característica de ser cruel cuando se necesita. Y con Villa se necesitaba todos los días. Entonces, ellos dos tenían esa autocrítica. No estaban, dijeron, no estamos a la altura. Sin embargo, pues, qué bellezas de acciones las de Zapata. Cuando va a Madero, le dice, te doy una hacienda. Ya deja en paz la situación. Yo no quiso. Y la crítica aquí, si no autocrítica de Zapata, cuando se va a Madero. Nunca lo vi tan chiquito. Qué objetividad más ruda. Nunca lo vi tan chiquito. Sin embargo, cuando es asesinado, Huerta lo convoca a que se deponga las armas, se une al gobierno, le envía a Pascual Orozco para que también lleguen a un acuerdo. Y lo que hace Zapata es fusilar al papá de Pascual Orozco, declarar a Pascual Orozco fuera de la ley, modificar el plan de Ayala para dirigirlo en contra de Huerta. Y seguir la lucha. Porque él se dio cuenta que era... Una bestialidad. Sabía de las buenas intenciones de Madero. Lo que pasa es que no le cumplía el compromiso de llevar a cabo esa reforma agraria inmediata. Esa restitución de tierras que exigía Zapata como requisito para deponer las armas. Y si no ha sido por esa tozudez y todos los factores que concurrieron de Madero, pues no se hubieran seguido en la lucha Zapata en el sur y acá en el norte, Villa. Muy compleja la situación, muy compleja. Bueno, Villa siempre le fue muy fiel a Madero, no se rebeló contra Madero, fue Pascual Orozco. Villa es capturado por Huerta y se escapa precisamente de la prisión de Santiago Platelolco. Y se une a Carranza creando el ejército constitucionalista. Inmediatamente empieza a haber roces con Carranza, pero los mayores triunfos del ejército constitucionalista los da Villa. Sí, aún antes de romper con Carranza, que es casi ya en el momento del triunfo. Sí, ya había avanzado mucho la revolución. Es una epopeya la de Villa en Misacatecas contra Luis Medina Barrón, se llamaba el general de Huerta, Medina Barrón. Y Villa con el cerebro, el cerebro de la lucha, ¿cómo se llamaba? Felipe Ángeles. Qué maravilla. Pero cómo quedó el país desgarrado, sin dinero, sin nada. El país empezó de cero después de la revolución. Y ahora estamos en tercer lugar.